El director general del Instituto Mexicano del Seguro Social, Zoé Robledo Aburto, informó que a partir del 15 de mayo se habilitará un hospital móvil en el estacionamiento de la Subdelegación Norte de la Ciudad de México para atender a personas con COVID-19. El hospital contará con dos pabellones con 20 camas cada uno y aunque este proyecto es temporal, no se trata de algo improvisado. El hospital permitirá atender hasta 40 pacientes que requieren ventilación mecánica y otros cuidados intensivos, lo que ampliará la capacidad de los distintos hospitales en el área norte de la Ciudad de México, especialmente durante las próximas semanas.